Este Jotito ya se le va a declarar por fin a una nena Hasta le llevamos un ramo de rosas Ahí viene corriendo ¡Súbete, súbete! ¡Súbete! ¿Qué pasa? Yo sé que le tapemos los ojos Ay, Joshua, me toca manejar Te tapo los ojos ¡Báquese de encima! Yo quiero una pieza de esas Vamos a comprarte una pieza Que tenga miedo a morir, que no nazca ¡No déjalo! ¡Adiós, man! ¡No, donde es mi gorra! ¡Mi gorra, güey! ¡Voltea para allá, pendejo! ¡Que no! ¡Vuelve! ¡Que ya, güey! ¡A las orejas! Yo hasta ayer me vengo bien sudado, güey Bueno, gente, ya venimos con este chaval Y aquí nos encontramos en el barrio de Joshua ¡No, amor! ¡Ahorita donde nos estampemos! ¡Y adiós, Hoxanaya! Que no saben, este jotito ya se le va a declarar Por fin a una nena, pensé que era demasiado jotín Pero ven, hasta le llevamos un ramo de rosas La serenata, por favor ¡Qué onda! ¡Qué rollo, plebada! ¿Cómo están? Espero que la nieta se encuentre muy bien Pues estamos aquí en un nuevo video para mi canal ¡Hoy un papi chulo, mapo! Ya se la saben Pues en el día de hoy venimos a hacer un buen videíto Un buen vlog para ustedes Que va a quedar muy chingón Vengo con el Mikey, maestro de maestros ¡Hola, maestros! El filincito muy chiquito ¡Hola, mi gente bonita! Y pues ahorita estamos aquí en medio de un puentezote Que casi no pasan carros, plebada Pero mejor nos hacemos para acá por cualquier cosa Y ahorita vamos a ir con el compa chefe Ahorita se los voy a grabar cuando lleguemos con él Y pues sigan viendo en este nuevo video Hay una corriendo Hay una corriendo, gente Súbete la bota y hay que dejarlo ¡Súbete, súbete, súbete! ¿Qué rollo, chavalo? ¿De dónde venías o qué? De gimnasio Ayer nos estaba diciendo que le dolían mucho las nalgas, ¿no? ¿Cómo estaba diciendo? ¡Ay, mi nalguita! No me nalguien porque... ¿Qué mi nalguita? Nosotros pues lo nalguiamos a él ¡Ay, mi nalguita! Atropella Un beso, un beso negro Beso negro ¿Ya acabaste de hacer el gym o qué? Estamos fuertes Pero a ver, muestra ¡Uy! Ya está muy mamado También de las nalgas Ayer hizo ¡Cardeo con el instructor! ¡Tú dale, tú dale! ¡Tú dale! ¡Tú dale hasta que nos volteemos, güey! ¡Tú dale! Que digan todos que los Dream Boys Aquí se acabaron, güey ¿Dónde frenos, güey? ¿Dónde frenos, güey? ¿Eh? ¿Qué me alejas de un culero? ¿Me acabas los ojos o qué pasa? ¿Me acabas los ojos o qué? Sí ¿Dónde se que le tapemos los ojos? ¡No, no, 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 no! Y pues vamos a ir a comer unos bonitos tacos de apeso privada Vamos a ir a comer unos bonitos tacos de apeso Para que los pruebe este chavalón Y este chaval ¡No, pero no, no me tapen! Güey, siguen viendo este video ¡Siguen viendo el videíto! ¡En el barrio, plebada! Yo toca manejar Este voy a manejar el loco, güey ¡Ay, qué voy a saber! ¡Ay, yo me toca manejar! ¡O te tapo los ojos! ¡No mames! ¡No mames! ¡O te tapamos los ojos, cabrón, eh! ¡Fúrase, pendejo! ¡Fúrase! ¡Fúrase, pendejo! 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 ¡Quítate las manos! ¡Ya me lo llevo desde acá, güey! ¡Fúrase, pendejo! ¡No, güey! ¡No mames, mi puta! ¡Fúrase, pendejo! ¡Aaah! 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 ¡Me compro otra vez, no hay pedo, güey! ¡Aaah! ¡Mamón, abre la caja! ¡Cálmate, fofo, Márquez! Vamos por los tacos, vamos por los hermosos taquitos. ¡Con los tacos de apeso! Vamos por los hermosos taquitos. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Qué de la vía! ¡Mi plena bien presidencial! ¡Tienen buen pueblito mágico ustedes! Sí, aquí de Jalán, no creo que se me rompen. ¡Vámonos, no te la lleves! ¡Vámonos, chavalos! ¡Que le va a aventar un piedrazo plebado! ¡Vámonos, más, más, más! ¡Pink, pink! ¡No, madre! ¡Se pasó de verga el culero, eh! ¡Me muestra, padre! ¡Bájese! ¡No se sienta a mirarme, eh! ¡Bájese! 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 ¡Hace la verga! Dice que no le importa nada la vida y que nos vamos a cruzar de aquí para allá, güey. ¿Sí o no? ¿Ahorita donde salga Chepe? ¿Ahorita donde salga Chepe? ¡Ahora ya, quito, vas a quito! ¿Ya? ¿Ya? ¡Bájese! ¡Bájese! ¡Métete, mamá! ¡No mames! ¡No nos asalten, güey! ¡Ah! ¡Bájese! 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 ¡Te vas a chingar unos 50 tacos, güey! Este güey sí se chinga como los que... ¡Puedo meter 5 a la boca! ¡Vean! ¡Tenemos que cruzar para allá! ¡Y aquí está la mera carretera! ¡Ahí, la carretera federal! ¡No, güey! ¡Segrete ya se fue para allá! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Espérate, mamá! ¡Espérate! ¡Mamá! ¡Ay, ¿dónde nos vienes atrás? ¡Mmm! ¡Huele a pulero! ¡Huele a puro gatito muerto, mamá! Porque los tacos cuestan un peso, plebada, un pesito. ¿Pueso? Sí. Están baratos, ¿no? ¡Por eso están a peso! ¡Por acá matan a los perritos! ¡Bonito olor a miados! ¡Ah! ¡Bonito olor que se respira! ¡Buele bien! ¡Buele bien! ¡Buele bien! ¡Ya se anda aglocariéndole, güey! Ahorita a lo mejor y le regateamos y nos lo llegas así. ¡Sí! Sí, porque están demasiado caros, güey. Los bonitos tacos de dos por uno. Hemos llegado. Hemos enviado, tío. ¡Ya pide las tres órdenes! ¡Ya pide las tres órdenes! ¡Ya pide! ¡Ya pide! ¡Ya pide! ¡Ya pide! ¡Ya pide! Fue la que diga, ¡me duelen las chiches! ¡Ah! ¡Me regalaron! ¡Me dan 10 y 10 las maderas! ¡Por! ¡No las pasan por uno! 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 ¿Y qué está comiendo, mira? De la honganiza porque dijo, ayer hice pie... ¡Ah, no! Ayer hice nalguita y yo hice chichita. ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¡No las pasan por uno! No las pasan por dos... ¡No la precipita! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! como viste los tacos la neta como estuvieron los tacos quiero una pizza ¿cuál de esas quieren que te compren? quiero una pieza de esas vamos a comprarte una pieza la pieza hay que cerrarlo acá al chavarón a ver si no lo detiene la policía porque no trae casco este cabrón ahí viene el hecho baby dímelo cabrón allá trata la policía a ti te vale ¿no? dime, vale ok te la avientes la motora a él y así es como se libró de los policías échale, échale, échale viene manejame el chepe plegada dice que es demasiado loco espérate no pendejo maneja despacio el que tenga miedo a morir que no nazca dale, dale, dale tú dale yo no quería nacer wey sí, 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 sí no, no, espérate empújala May, empújala adelante no era vámonos dale más dale más dale más dale más déjalo déjalo adiós da señor Ya venimos por enflebada Pero que lo va a atropellar ¡Mi gorra! ¡Mi gorra, güey! ¡Mi gorra! ¡Mi gorra, pendeja! ¡A dónde está allá! Esa colera se la va a cobrar ahorita ¡No! ¡Ajá! ¡Dejale menos, güey! ¡No! ¡Güey, ya! ¡Que se vaya! ¡Buenale, pendejo! ¡Brenale, brenale, brenale! ¡Buename! ¡No! ¡No, espérate! ¡Güey! ¡Ya, pendejo! ¡Ya, güey! ¡Ya se va! ¡Ya se va a morir! ¡Ya váyate! ¡Choco! ¡Ay, puta madre, cabrón! ¡No, güey! ¡Ya! ¡Dale poquito, güey! ¡Ya, güey! ¡Porque aquí es no! ¡Voltea para allá, pendejo! ¡Que no! ¡Que no, culero! ¡Voltea bien, güey! ¡Voltea bien, güey! ¡Maneta bien, loco! ¡Pleba la maneta! ¡Ero bien, loco! ¡Ahora por eso no te voy a dejar, mierda! ¡No te voy a dejar, mierda! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, pendejo! ¡No, pendejo! ¡No, pendejo! ¡Que se te vaya a ir! ¡Esta madre! ¡Que ya fue! ¡Se te vaya a ir! ¡Si nos vayamos! ¡Escínala! ¡Ay, en la verga! ¡Sí, espérate! ¡Que te vayas a llevar! ¿Qué dices? ¿Que no lo quieres dejar? ¡No, güey! Yo no lo quería dejar porque este es un manejo y el otro, güey. ¡Ve, chico! ¡Me tengo! ¿Dónde, surre? ¿Dónde, surre? ¿Ya vieron? ¡Echale! ¡Echale! ¡Va! ¡Ah, ah, ah! ¡Es que el Chepe! ¡Uy! ¡Ah, guay, agua, güey! ¡Es que el Chepe vive en un pinche cerro! ¡Por los que no sabían! ¡Uy! ¡Por los que no sabían, el Chepe vive en un cerro! ¡Uy! ¡Más horita! ¡Uy! ¡No, no, pendejo! ¡No, 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 pendejo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hay frenos, pendejo! ¡Pero que no hay frenos, pendejos! ¡Pero que no hay frenos, pendejos! ¡Pero que no hay frenos! ¡Ay! ¡Me arro! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Amigas! ¡Puedes estar en la oportunidad que hagamos, pero! ¡Pero! ¡Pero dale, 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 dale muy poquito, güey! ¡Porque este, este verso le da muy fuerte, le va a dar! ¡Y aquí puede ser el final de los Drill Boys! ¡Aquí puede ser el final de los Drill Boys! ¡Oh! ¡Ay! ¡Pero que no hay frenos! ¿Qué dijo? ¿Qué? ¡Ay, manito, tranquilo! ¿Cómo manejo? ¡No, no, no! ¡Se rompió la llanta, güey! ¡Me compró otro, Mike, pendejo! ¡Ya sabes! ¡Es poco, Mike, güey! ¡Pero que no hay frenos! ¡Yo hasta ayer me vengo bien sudado, güey! ¡A mí me duele la mano, güey! Estar agarrando mi palo. ¿Te quiero una bañadita, Mike? ¡No, mami, no, güey! ¡Hay que persinarlo! ¡De todos modos, ahorita está haciendo calor, güey! ¡Te vas a refrescar, güey! ¡Sí! ¡No, güey! Porque dicen que si te das una refrescada, sí, güey, tendrás buena suerte. ¡No, güey, no! Pero esa poquita, mosa, no. Sí, es poquita. Poquita. ¡No, mami, no! ¡Está friñado, güey! ¡A los dos! ¡Apártale su madre, güey! ¡Ya, Mikey! Y, pues, ya venimos a dejar a este chavalón. ¿Qué tienes que decir, chavalón? Ya está, no puedo ni hablar con la puta, güeyito. Espero que les haya gustado el día de su muerte. Casi el día de su muerte. Sí, porque... No sabe manejar, güey. No, no sabe manejar. No sabe manejar. Y casi... Pero estuvo bonito. ¿Bonito? ¿Bonito? A ver, voltea tu cabeza. Bonito ese peinado, ese Taper plebada. Bonito eso. Pero bueno, pues ya te dejamos aquí, chavalón. Y nos vamos. Hasta luego, Taper. Adiós, Taper. Adiós, Taper. Adiós, Taper. Y, pues, ya nos despedimos del Mikey también. Cámara, equipador. El maestro, cámara, güey. ¿Vas a tener que hacerla hoy o qué? Sí, güey. Tú cállate. Para que... Para que fuimos free fire. Sí, güey. Ahí te espero. Te me llevas una bonita... Un hilo dental, por favor. ¿A poco tienes que hacerla? Sí, mamá. Ya sabes, ahorita. Y, bueno, así acabó el video con estos chavalones. Espero que les haya gustado. No lo pude terminar con ellos porque, pues, ya no me dio tiempo. Bueno, ya no me acordé, pero espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y compartan en todas sus redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Xvideos, en Instagram, en todo lo que sea. Y así que esperen el siguiente video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Así aparezco como josexanaya en todas. Y en la tienda oficial de los Drill Boys. Drill Boys Store. Para que se pidan unas buenas jugaderas. Unos buenos accesorios. Y, pues, nos vemos. ¡Woo! Y, pues, nos vemos.